No, estábamos haciendo la definición y bueno, sentí como un tirón en la parte del gemelo, en la parte de arriba y ahora está hinchando, pero no esperemos que no sea nada grave. ¿Es una resonancia? Sí, ahora a las 12 y media y ahora después vemos si viajamos o no. ¿Te duele? Molesta, no duele. Molesta, pero bueno, para todos los partidos hay que estar al 100%. ¿Lo que más te llama la atención es que se haya inflamado? Claro, por eso es el tema, pero bueno, hay que ver ahora que sale la eco y vemos una resonancia y vemos a ver qué dicen los médicos. ¿Y qué te tomás todo con esa tranquilidad? Porque viste que los futbolitos cuando pasan esto se fatían y vos estás tranquilo. Sí, teníamos un poco de bronca los primeros minutos, pero bueno, son cosas del oficio. Creo que también, cartón, pierde, voy a guardar un dedo, cosas así, pero son cosas del oficio y fundamentalmente es la cabeza. La cabeza es la que maneja todo. Si vos estás bien físicamente, todo lo que vos quieras, pero si la cabeza está mal, le pasan facturas. Pero mi cabeza está tranquila, soy un chico tranquilo, no se puede nervioso por casi nada. Es raro verme mal o capaz me ves, la primera impresión es de un chico serio, pero no me puedo joder, cerrar todo lo que vos quieras, pero siempre con tranquilidad. Bueno, muchas gracias y que no sea nada. No, 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 no.